Tengo 7 dólares disponibles. Entonces, aquí, ¿no? Entrando aquí, yo puedo decir, ¿no? De esos 248 dólares, ¿cuánto voy a tener disponible para la, ¿no? Como dice su compañero, un límite. Ya, por ejemplo, ¿no? Si ahí el niño está haciendo berrinche, igual, ¿no? Tú vas al Banco de la Nación y le, mejor dicho, Scotiabank o al Banco de la Nación. Creo que Interbank también te puede crear tarjetas virtuales. ¿Ya? ¿No? Entonces, así, ¿no? Entonces, ya recargas con este, con el usuario que tú has creado. Recargas. ¿No es cierto? Recargas con el usuario que has creado. ¿Listo? Y de ahí, recargas a tu tarjeta. ¿Cuánto? ¿Cuánto quieres recargar? No sé, 10 dólares. El niño te dice, no, 5 dolarcitos para comprarle, no sé, este, casquitos, no sé, ropitas a su, a su, a su, ¿cómo se llama? A su avatar, ¿no? Ya, entonces, eso nada más le pones ahí. ¿Ya? Y en el peor de los casos, también puedes reclamar. ¿Ya? En el peor de los casos, también puedes reclamar, ir al banco y decirle, ¿sabes qué? Me están robando. Punto, ¿no? Yo por 20 dólares soy bien reclamado, ¿no? No, no, no. Y eso también, este, la, la gente, la gente de, de, de esas empresas saben. Si que tienes un banco, mejor dicho, si están haciendo uso indebido de tarjetas, este, les quitan, así de simple, se los van a quitar, ¿ya? Entonces, ya no van a poder nunca más utilizar tarjetas para cobros. Entonces, apenas le dices, me voy a quejar a mi banco, uh, te devuelven toda la plata. Ese es el otro truco. Es decir, los castigan de por vida. Ya, entonces, este, ¿qué se utiliza? El lenguaje HTML, ¿no? A ver, vamos a apurar, ¿ya? No sé si no tenemos la siguiente también, porque de otros son, son temas más sencillitos, como han visto, ¿no? Él se llama, este, lenguaje de marcas de hipertexto. Ah, ya, y lo que decía vuestro compañero, claro, eso es más, más complicado, pues, ¿no? Porque ahí ya, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿no? Por ejemplo, aquí, este, el más, más, por ejemplo, Amazon, lo que he dicho, ¿no? Amazon Website, ¿no? Amazon Website, ¿no? Aquí está. Este, sí, ¿no? Aquí puedes tener un súper servidor. Justamente, cursera esos cursos donde se necesita harta gente, ¿no? Donde se necesita harta gente, este, ¿no? Este, que estén subiendo archivos y todo lo demás. Lo tiene aquí, en Amazon. Ya, lo tiene aquí, en Amazon. Ya, lo tiene en Amazon. Entonces, aquí, este, ¿cómo se llama? No, ya, entonces, aquí, ¿no es cierto? Entonces, es genial, ¿no? Entrar aquí en Amazon, entonces, tienes una súper computadora, ¿no? Incluso hace Grid Computing. Este, tiene centro de datos en Sudáfrica, Brasil, Europa, Japón. Pero es, pues, este, como, como, o sea, cuando tú creas una cuenta aquí, es como sentarte en un OVNI, ¿no? Ya, es, pero brutal, ¿ya? Es brutal este, este Amazon, ¿no? Entonces, ya, con eso tienes, pero el problema es que más, ¿no? Necesitas, necesito más memoria, ¿no? Entonces, estás llegando al mímite, necesito más memoria. Entonces, más platita, más platita tienes que estar gastando, ¿no? Por eso también, ¿no? Este, tienes que estar, ¿no? Por ejemplo, una instancia de base de datos te cuesta 30 dólares al año, ¿no? Pero hay forma de sacarle la vuelta y, ¿no? Instalarlo, tu MySQL, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya, así, entonces, ¿no? Entonces, este es uno de los, de los más, de los más bravos donde tú puedes, si realmente no quieres hacer un tipo cursera, ¿no? Ya, otro, otro también es el Google Cloud, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Google también te está dando, ¿no? Una plataforma. Esto no lo he probado, ¿no? Este, el más, el más famoso es el esto, ¿no? El más famoso es Amazon, ¿no? Pero Google ya, ya, ya mandó, ¿no? Entonces, así, ¿no? Lo que dice vuestro compañero, sí, ya hay que, eso, pues, muchos, muchas cosas ya tienes que configurar, ¿no? Hacerlo tú mismo. Es un trabajazo, ¿no? Pero, sin embargo, ¿no? Repito, aquí en el, entonces, en el Sites, nos está ahorrando absolutamente todo. ¿No es cierto? Ya nos está dando un espacio. ¿Hasta cuánto? No he probado. No puedo tener acceso a base de datos, etcétera. Pero con el Google Forms, ¿no? Me las puedo ingeniar para estar, ¿no? Haciendo ciertos, ciertos, ciertos formularios, ¿no? Ya. A ver, ¿qué más? Listo. A ver, a ver, a ver. Ah, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo complicado de tener dominio y hosting, ¿no? A ver, entonces, a ver, por ejemplo, vamos a entrar a mi cuenta en Godaddy para mostrarles más o menos cómo se tiene que administrar eso, ¿no? Un poquito nomás, ¿ya? Para que no... Iniciar sesión. Usuarios registrados. Iniciar sesión. Magister, ¿ahí se trabaja con Cpanel o tiene otra forma? No tiene su... Con Cpanel creo que es. Yo también tengo uno en una cuenta en Bluehost que también es con Cpanel, pero no trabajé con Godaddy todavía. Estaba haciendo ilustración. Y a ver, entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí está, ¿no? Mi cuenta, ¿no? Sí. Entonces, a ver, Blue... Entonces, aquí varios dominios tengo. Este, ¿saben con cuál tengo? Con el segundo, ¿no? El Deluxe, lo que está en las chapos. Con el Deluxe. Porque puedes tener varios dominios, ¿no? Ninguno de mis estos. Claro que, por ejemplo, es en micomerciolibre.net. Si va a comenzar a crecer, etcétera, caballeros, Amazon. Pero esa es la gran ventaja que voy a tener, ¿no? Ya, porque alguna vez, este, se me ocurrió crear Facebook A1.com. Ya, Facebook A1.com se me escribió. Y era, pero brutal, ¿no? Eran como, no sé, 4.000 conexiones diarias. Y ahí sí, estos hosting no te dan para eso. VPS, igual el VPS andaba sonando, ¿no? Ya no se podía más, ¿no? Entonces, ahora sí, como les digo, tenemos Amazon, ¿no? Esos cloud, el Google Cloud, etcétera, ¿no? Que ya, pues, necesitas más. Necesito más memoria. Necesito más procesadores. Bueno, ahí ya tienes que invertir, pues, ya comienzas a invertir. Y también el negocio, se supone, es para que inviertas, ¿no? Ya, entonces, aquí, ¿no? Por ejemplo, tienes tus nombres de dominio, etcétera. Ya, aquí, web hosting, no es, ¿no? Administrar, ¿no? Entonces, administrar, ¿no? Hay que administrar el host. El alojamiento, ¿no? ¿Dónde está? Ya ahí está, ¿no? Database, Hosts, Domains, ¿no? ¿Qué dominios los vas a alojar, por ejemplo, no? Magister, y sus, este, sus dominios, ¿todos cuentan con el certificado SSL, o? No. O eso lo figura aparte. Ninguno, ninguno, porque ninguno está, este, monetizando tanto, ¿no? Porque el SSL, si, ¿no? ¿Cuánto está, pues? 200 soles, creo, ¿no? Más 250 soles al año, creo que está. Dependiendo del plan, a eso, por promoción, también te lo dan. Pero eso es, o sea, es para que, este, digamos, tu página, tu web sea seguro, ¿no? Ya no es HTTP, sino es HTTP. Es, 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 ¿no? Ajá, está encriptado, pues. Ajá, exactamente, es encriptado. Sí, 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 sí. A ver, lo que dice vuestro compañero, por ejemplo, ¿no? Ayer, aquí, pues, justamente he tenido problemas también, por eso no me gusta hacer páginas, pues, a mí. Gente nunca está contenta, ¿no? Bueno, página 15.com, lo que dice vuestro compañero, es, esto lo dice, ¿no? Para, para un amigo, ¿no? Ya, pues, el negocio no levantó, pero ya, ya, ahí están, ¿no? Por ejemplo, así te sale, cuando es HTTP nada más, te dice, no es seguro, ¿no? Ya el administrador vino, pues, este, no, ¿cómo es posible que mira que me han dicho que la página que has hecho tiene virus, que no sé qué, así, ¿no? Así, porque que estamos transmitiendo virus, ¿no? Que esa, que esa línea debe ser virus, etcétera, ¿no? Y entonces, lo que dice, así te pone todo el navegador, te dice, no es seguro, es decir, todo lo que hagas aquí, este, se puede ver, ¿no? Si ingresas una contraseña, este, y hay un hacker ahí, por ahí, este, ¿no? Poniendo un sniffer, como le llamamos. Entonces, va a capturar tu contraseña. O sea, esta página, por ejemplo, está hecha en Wordpress. Sí, Wordpress es uno de mis favoritos para desarrollar, ¿no? Ya, vamos a verlo allá, si no, la siguiente, ¿no? Pero vamos a ver, pues, no, vamos a ver con calma nomás, ¿no? Pero ya es, este, vamos a ver, creo que hay un hosting gratuito de Wordpress, pero no te va a dar el dominio que tú quieres, ¿no es cierto? Entonces, si tú quieres tu dominio, entonces tienes que entrar a Godad y donde sea y colocar en mi dominio robertromero.com. Ya, esa es una cosa, ¿no? Si entramos a un gratuito como el sites, te va a colocar el dominio que a ellos le da la gana. Bueno, no el que da la gana, ¿no? Porque te pone un nombre aquí, pero siempre y cuando esté dentro de sites, google.com, una.edu, segunda especialidad, ¿no? Ya, y no tenemos que comprar dominio, no tenemos que complicarnos la vida comprando hosting, ¿no es cierto? Esa sí sería la ventaja, ¿no? Pero si queremos opciones más avanzadas, bases de datos, etcétera, ya pues, ¿no? Entonces, aquí, si yo coloco mi nombre y mi contraseña, aquí, este, se puede capturar, ¿no? O se puede capturar con un sniffer, a eso se refiere, a eso refiere vuestro compañero. En cambio, porque aquí está con, ¿no? Lo que dijo también, con, este, ¿no? HTTP y nada más, así está, ¿no? Página 15.com. Pero si yo quiero que esté encriptado, es decir, oculto toda la información, ¿no? Entonces, tengo que comprar un SSL, ¿no? Entonces, ese sale así, así, HTTPS, página 15.com, ¿no? Pero mi amigo también se molesta, ¿cómo hacemos? Dice que tiene virus. Entonces, ¿para qué es? ¿No? Entonces, eso van a fijarse aquí, ¿no? Entonces, aquí dice, no es seguro, ¿por qué? Porque no tiene un certificado digital. Necesitamos comprar su SSL, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no? Ah, esto sigue cargando, ¿no? Ahí vamos a ver, ¿no? Entonces, ahí vamos a buscar, ¿ya? Google SSL Godali. Ya, anuncio dice, ¿no? Ah, aquí está, certificado SSL, ¿no? Ya, miren, eso te cuesta así, ¿no? Para un solo dominio, 149 soles al año. Está más caro que el hosting te puede salir, ¿no? Pero eso te va a encriptar, ¿no? Encriptar significa ocultar la información, ¿no? Así como habrán escuchado que los alemanes utilizaban la máquina Enigma para mandar sus mensajes, ¿no es cierto? En la Segunda Guerra Mundial, a eso se le llama encriptar, ¿no? Codificar la, codificar la información, ¿no? De manera que no sea legible. Entonces, sin ese certificado, está así limpio, ¿no? Le llamamos texto limpio, ¿no? Ya, entonces, un hacker te ha metido, pero eso sería un poquito difícil, ¿no? Porque tendría que entrar a tu casa a colocar un sniffer, ¿no? Ya, entonces, no, entonces, hackear no es tan sencillo tampoco, ¿no? ¿No? Por eso, como hay gente que quiere hacerla, que quiere molestar, hay gente que también se encarga, ¿no? Oficiales de seguridad, le llamamos, ¿no? Que están ahí viendo cómo, cómo, este, ¿no? Cómo asegurar la red. Cosas del pasado, ¿no? Ya, entonces, así, eso es lo que, lo que va, va, ¿no? Como les digo. Ya, entonces, aquí, le compra su certificado SSL, y aquí sale, ya no va a salir este mensaje de no es seguro, ¿no? Y sí, pues, ¿no? La gente por estándar, etcétera, sí está comprando, ¿no? Esos certificados SSL, ¿no? Por ejemplo, los Andes, ¿no? Ya, no sale, ¿ve? Aquí sale con su candadito, ¿no? Entonces, estos, ¿qué significa que ellos sí han comprado, no? Ahí está, ¿no? HTTPS, ¿no? HTTPS. Ya. Listo, avanzamos. Avanzamos, ¿no? A ver, a ver, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mi Godaddy, ¿no? Uy, este está, está lento. ¿Qué ha pasado? Bad Request. Ya, a ver, Bandwidth Hosted Domains. A ver. Ya, ya sé esto, ¿no? Pero ve, esto es, ¿no? Es más o menos como, cómo se administraría, ¿no? Tu, tu alojamiento, ¿no? Entonces, aquí tienes, este, ¿no? Estás trabajando en la computadora. Y aquí, este, Hosted Domains, ¿no? Entonces, tus dominios, ¿no? Tus nombres de dominio. Entonces, esto está en Godaddy, pero los nombres de dominio también los puedes comprar en otros, en otros proveedores, ¿ya? En NIC, RCP, donde quieras, ¿no? Pero te gusta el hosting en Godaddy o viceversa, ¿no? Puedes comprar en Godaddy, pero el hosting, no, yo quiero hacer todo una, una, un buen producto, ¿no? Entonces, en Amazon, ¿no? Ya, entonces, igual, ¿no? Ya, ese es otro show. Ya, entonces, a ver, ya. No, suficiente, suficiente, suficiente. Ya, aquí está, ¿no? Entonces, estos son etiquetas, ¿no? Por ejemplo, HTML, hicieras con HTML, hit, hit, body, con body, ¿no? Por ejemplo, son las partes de una página web, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está, ¿no? De lo que queda, ¿no? Es HTML, como empiezas una página web, terminas con HTML, hit, hit, body y body, ¿no? No, no, ya vamos, tenemos tiempo, ¿no? Porque esos, esos temitas de, de redes sociales, de, de, ¿no? La siguiente, de, ¿cómo se llamaba? Este, portales educativos, ahí no, no vamos a hacer gran cosa. Entonces, podemos avanzar porque quiero, quiero hacer, ¿no? Entonces, mi primera página web, por ejemplo, sería aquí, ¿no? Ya, aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Esta sería mi primera página web, ha salido aquí, ¿no? Empezamos con HTML, nada que más. Entonces, encabezado, cierra el encabezado, ¿no? El slash. El cuerpo de la página web dice body y cierras con slash body. Títel, mi primera página web y cierras con slash títel, ¿no? Entonces, así es como se hace una página web. En sí, es así como se hace una página web, ¿no? H1, por ejemplo, ¿no? Esto que sea un título, ¿no? Entonces, vamos a centrar y cerramos el centrado. Y cerrar, H1 empieza aquí, y slash H1 para cerrar el encabezado. HR, ¿qué es esto, no? Salto nomás, ¿no? Y P es un párrafo, empezamos con P y cerramos con P. Entonces, en sí, entonces, todo ese trabajito, miren cómo el sites, por ejemplo, nos está, nos está, nos está ahorrando todo ese trabajo, ¿no? En ningún momento nosotros hemos revisado HTML, ¿no es cierto? No hemos revisado en ningún momento HTML. Entonces, pero, por ejemplo, si yo, este, yo, yo hago botón derecho, entonces, ver código fuente de la página, ya ahí está, ¿no? HTML, empieza Hit, Meta, y así un montón de marcas de lenguaje, ¿no? Y no te muestra mucho tampoco, ¿no? Está protegiendo el resto de su código, ¿no? Ya, entonces, así es, ¿ve? Entonces, internamente todo eso tiene, ¿no? Todas esas, todo ese lenguaje, ¿no? Todo ese lenguaje tiene para hacer, se requiere conocer. Pero ya hemos visto que hay herramientas que, que ya, pues, nos ahorran el trabajo de estar aprendiendo todo esto de HTML, ¿no? Entonces, pero sin embargo, veamos un poquito de, de esto de aquí, ¿no? Esta, de esto de HTML, vamos a ver un poco, ¿no? De cómo, cómo funciona, ¿no? Ya, aceptar, ¿no? Entonces, ¿dónde está, no? Entonces, estos ya saben cómo hacer un dominio, un hosting, pues, es lo más complicadito, ¿no? Eso ya comienza, ¿no? Porque subir los archivos, ¿no? Aquí ya no te está generando, ¿no? Claro que tienes otras opciones, ¿no? De, de crear páginas web gratis, de acuerdo, qué hosting has comprado, cuántos dominios has comprado, te pueden dar, este, algunas opciones, ¿no? De que crees tu página web gratis. Si no, vas a tener que convertirte en medio ingeniero de sistemas, ¿no? Para, para hacer tu página web. A ver, vamos a buscar este señorcito, W3 School, ¿no? Vamos a, vamos a ver poco nomás, ¿ya? Para que, para que entiendan, ¿no? Online Web Tutorial, ¿no? Ya, a ver, les voy a dar aquí, ¿no? Los mando, les mando al, al esto. Permita. Mira, ahí está, ¿no? En el WhatsApp, delegado, a ver, cuéntame también, ¿cuál es el WhatsApp de ustedes? Ya, ahí está, W3 School.com. Ahí vamos a hacer nuestras primeras páginas, de nuestras, de nuestras primeras, de nuestras, ¿cómo sería hacer este, no? ¿Cómo sería hacer una página web desde cero, entre comillas, no? No es nada de otro mundo, es algo así, como les digo, ¿no? Empiezas una instrucción, para cerrar esa instrucción le pones slash, nada más, ¿no? Bueno, pues, aquí está, ¿no? W3 School, ¿no? Ven justamente lo que, lo que dice la diapositiva, ¿no? Dice, tipo de documento HTML, empiezo con HTML, cierro con HTML, ¿ya? Aquí no hay hit. El título de la página se llama HTML Tutorial y cierro con HTML, ¿no? El cuerpo de la página y cierro el cuerpo, slash body. El encabezado, H1 y cierro el encabezado con H1. P, párrafo, etcétera, ¿no? Entonces, try it yourself, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a hacer aquí, ¿no? En este voy a hacer este, ¿no? Hacer clic. Aquí está, ¿no? Eso es lo bonito de este señor, ¿no? Este simulador en línea. Entonces, aquí haces esto y aquí pones run y es lo que sale, ¿eh? Aquí está, ¿no? Hit y hit, ¿no? Antes no vi eso, ¿no? Hit, empieza encabezado, cierro encabezado, ¿no? Otro párrafo, por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a colocar, ¿ya? Otro párrafo. Este es otro párrafo, ¿ya? El título le vamos a colocar, le vamos a cambiar, ¿no? Título. Donde dice título le vamos a cambiar segunda, segunda especialidad, ¿no? Segunda especialidad, ¿no? Segunda especialidad. Hit, body, aquí body, ¿no? Ya está, H1. Entonces, aquí vamos a probar otro encabezado, que sería H2. Hay que, vamos a poner subtítulo, subtítulo 1, ¿ya? Subtítulo para que se note, ¿no? El H1 son letras más grandes, subtítulo 1. Y este vamos a colocar, no con H1, sino con H2. H2, ¿no? Subtítulo 2. Voy a hacer clic en Run. Ya está, ya está. ¿No? Y así salió, ¿no? Otro más todavía con H3, hasta H5 creo que hay. Por ejemplo, ¿no? H3, ¿no? H3 y H3, ¿no? No, entonces aquí, ¿no? Subtítulo 3, párrafo 3, ¿no? Simple. Ya, a ver, les dejo un par de minutos para que prueben esto de aquí, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba? Aquí, ¿no? www.school.com, el enlace que les he mandado. Y aquí, try it yourself, ¿no? Try it yourself y nos va a llegar a esta página, ¿ya? A ver, un par de minutos para que prueben esto, ¿no? Se nota, ¿no? Control más, a ver si no, ¿ya? Si no, ya, sí, tienen que, ¿no? Vamos a hacer dos, tres ejercicios nomás, no se preocupen, ¿no? Y después vamos a usar solo herramientas que ya nos permiten hacer de frente, ¿no? Y ya no estar, este, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En sí, vuelvo a repetir, ¿no? Este Google Sites en sí está hecho así, ¿no? Con esas marcas, ¿no? Con esas marcas está hecho, ¿no? A toditos está con esas marcas, ¿no? Internamente, pero el Sites es una buena herramienta que nos permite obviar conocer esto. Pero, bueno, ahora vamos a hacer dos, tres ejercicios para conocerlo más, ¿no? Y cómo funciona internamente una página web. Ya, a ver, les dejo un par de minutos para que practiquen esto, ¿no? O sea, sí, tener un par de minutos para que practique, ¿no? Gracias. 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 Hit, ¿no? Y slash hit, terminamos con ese, ¿no? Con ese, el encabezado. Titel, y cerramos donde dice titel. Body, ¿no? Y aquí termina, ¿no? El cuerpo, ¿no? Inicio del cuerpo, terminar el cuerpo. Así nada más, ¿no? Entonces, cuando uno recién está aprendiendo, puede cometer estos errores, ¿no? Por ejemplo, titel, hit, ¿no? Así, ¿no? Entonces, colocar el titel después de hit, ¿no? A ver, ¿qué va a pasar? Probemos, ¿no? No quiere. Ah, está con rojo, ¿no? No quiere. Ya, ah, no quiere. Está bien, ¿no? Ya, está bien, no quiere, ¿no? No quiere funcionar, pero está con rojo, ¿no? Aquí dice rojito, ¿no? Se puso en rojo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, no es raro, ¿no? Entonces, todo, todo lo que está en la web trabaja con HTML, ¿no? Ahora, el HTML que se utiliza es el HTML5. El Moodle, Chamilo, Google Classroom, todo, como les repito, todo lo que esté en, ¿no? Que se refleje como página web, internamente trabaja con HTML. A nosotros nos muestra bonito aquí, ¿no? Pero todo es HTML, ¿ya? Listo. A ver, entonces, regresamos aquí, por ejemplo, Learn HTML. Ya vamos a hacer dos ejercicios nomás, ¿ya? Ahí está, ¿no? Entonces, nuevamente regresamos, ¿no? Aquí el botón verde, el primer botón que dice Learn HTML. ¿Ya? Learn HTML. Y ahí está, ¿no? Ya, este es nuestro primer ejemplo, ¿no? Párrafos, colores, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Introducción, ¿no? Que es HTML, etcétera, ¿no? Ya, títel, títel, igual, ¿no? Empezamos y terminamos con Slash, etcétera, ¿no? Editores de HTML no vamos a hacer, pero ahí te dicen, ¿no? Open, Open Notepad, Textedit, ¿no? Ya, etcétera, ¿no? Ya un montón de editores de HTML, ¿no? Pero ya eso, ah, miren, BW3 es cool, ¿no? Basic, ya, a ver, Basic, ¿qué hice? Documentos, etcétera, ¿no? Principalmente igual, ¿no? Cuando es un encabezado, H1, H2, H3, ¿no? Listo, párrafos, ya. Entonces, este es un enlace, por ejemplo. Ya, este es un enlace. A HREP, ¿no? A ver, lo vamos a colocar a esto, ¿ya? Aquí, en nuestro primer ejemplito que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, aquí, dentro del body, yo voy a colocar un enlace, ¿no? Voy a colocar un enlace que dice, que diga, este, ¿no? Segunda especialidad, ¿no? Segunda especialidad, es lo que va a decir. Segunda especialidad. Y el HREP va a ser aquí, ¿no? O sea, el enlace, ¿no? De la página web, ¿dónde quiero que vaya? Segunda especialidad, una app. ¿Cómo está? Segunda especialidad, uno, ¿no? Ah, este está con SSL, ¿no? A ver, aula, ¿no? Aquí, ¿eh? Esto, vamos a colocar así, ¿no? Ya está, ¿no es cierto? Entonces, esa es una referencia. Entonces, run, y miren. Ha creado este enlace, ¿eh? Ya, aquí. Ahí tengo uno más, ¿eh? Uno más, un ejemplito más, y les dejo para que prueben esto, ¿ya? Quiero ver atributos, elementos, imágenes, ¿ya? Imágenes, y de repente tablas, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo cargar imágenes? ¿Cómo mostrar imágenes? Entonces, Pick Truly, Italian Truly, ¿eh? Este es, este es cómo cargar una imagen. Debe ser esta. A ver, vamos a... Examen, Girl, Girl in the Jacket. A ver, a ver, a ver. Vamos a, vamos a probar esto, ¿eh? Vamos a probar esto, y lo vamos a llevar a mí, a mi editorcito, al primer editor, ¿no? Entonces, aquí, a ver, ¿qué dice, no? Por ramo. Ahí está, ¿ve? Claro que tú deberías saber dónde estás colocando tus imágenes, ¿no? Ya. Entonces, aquí, ¿no? Entonces, img, entonces, la imagen que tú quieres, son, obviamente, estas son imágenes de ejemplo que tiene el, que tiene el, hay que esto, ¿no? El W3Sculpt. Alt, ¿qué significa? Que cuando yo lo paso, y cuando yo pase el, 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 el esto, debe salir un mensajito, ¿no? Alt, ¿no? Ejemplo, vamos a ponerlo, ejemplo, ¿no? ¿Listo? Eso es dentro del body, ¿no es cierto? El ultimito que vamos a ver es tablitas, ¿no? Bueno, hay más, ¿no? Un montón de opciones, ¿no? Pero, uy, hacer todo eso, este, no se van a marear. Ya, entonces, por ejemplo, ¿no? Esto, ¿no? Vamos a hacer un, un ejemplo de tabla, ¿no? Entonces, las tablas son así, ¿no? TR indica fila, ¿no? Y TD, TH es el encabezado de la, de la, de la tabla. Y los TD son las, son las, este, son los campos, son los campos, ¿no? Este, ¿no? Son los campos, ¿no? Entonces, TD refila y campos, nada más. Entonces, vamos a hacer aquí, ¿no? En cabeza vamos a hacer, a ver, lo voy a copiar todo. Entonces, empezamos, empezamos con table y terminamos con table. A ver, vamos a, vamos a esto, ¿ya? Vamos a, vamos a, aquí lo voy a, lo voy a hacer más chiquitito, ¿ya? Que yo volteo mucho, mucho TR, ¿ya? Dos filitas nomás, ¿ya? Dos filas nomás, aquí, ¿ya? Ahí nada más. Entonces, aquí, entonces, esta tablita, ¿no? Esta tablita va a empezar TR Company. No, vamos a colocarle ya Company para que se note mejor. Este, encabezado, encabezado, uno, encabezado, uno, ¿no? Luego, encabezado, dos. Dos sería aquí, el TH, ¿no? El TH, y aquí sería encabezado, tres, ¿no? Encabezado, tres. Y esta es la primera fila. La siguiente fila, ya son campos nada más, ¿no? Vamos a ponerle campo, igual que el Excel, ¿no? Campo uno, campo dos, y campo tres, ¿ya? Ya está, ¿no? Ahí está, ¿listo? Entonces, aquí, entonces, run. Ya, entonces, tenemos aquí la referencia, la imagen, y la tablita. Pues, quiero colocarle una fila más. Entonces, todo esto que dice TR, TR, lo voy a copiar aquí abajo. Ya, entonces, aquí, ¿no? TR, TR y TR. Entonces, esto será TD, campo uno, no. Vamos a poner campo, fila uno, no, sería fila dos, ¿no? Fila tres ya sería, ¿no? Fila tres, campo uno, fila tres, campo dos, fila tres, campo tres, ¿no? Ahí está. Ya, esos ejemplitos son. Ya, entonces, esto del table, que está un poquito más para tipear, se los voy a copiar al, aquí, al esto, ¿ya? Al chat se los voy a copiar. Así se hace un cuadrito, ¿no? Ese es un ejemplo. Y hay un montón de opciones, ¿no? Hay un montón de opciones, ¿no? Tabla, bueno, listas, bloques, clases y frames, etcétera, ¿no? Ya hay que combinar, ¿no? Eventos, cómo cargar música, ¿no es cierto? Porque ese es el HTML5, por ejemplo, audio, video. Miren aquí, ¿ah? Miren, miren, miren. ¿No? Aquí, ¿eh? Me controles. Por aquí, ¿eh? Por aquí abajo debe estar. No, siguiente, ¿ah? Siguiente. No, ah, no, este es este. Ya vamos a ver controles. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder. Videotracks, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? Así nomás. Try it yourself. Aquí, ¿no? En, ¿dónde estaba? En, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde se metió? Preferencia. Aquí, ¿no? Video. Entonces, por ejemplo, ¿eh? Ya no necesito programar nada. Aquí el HTML ya me dice cómo cargar un, cómo cargar un video y darle el control de inicio y todo lo demás. Este ya es un poquito más avanzado, ¿no? Ya, pero ese es lo bonito del HTML5. Ya esto, programar esto, hubiera sido casi imposible, pues. ¿Ya dónde estaba? A ver, HTML, reference, method, stack. No, por esto era, ¿no? Global. Audio, video, ¿no? HTML, audio, video. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y así, y así de sencillito es el HTML, pero si queremos hacer páginas más grandes, miren, pues, todos los elementos que tenemos que combinar, ¿no? Entonces, para eso ya hay herramientas, ¿no? Un montón de herramientas, ¿no? Y como les repito, el Moodle, ¿no? El Moodle, Chamil o cualquier aula virtual está llenando de códigos, de códigos de HTML, ¿no? No, no es, solo que con el cansancio sí se te puede ir, ¿no? Que no cierras un tag, ¿no? Que no cierras un, por ejemplo, este TD me olvido de cerrar, ¿no? Y lo dejo así, ¿no? Pero hay también herramientas, pues, ¿no? Como el Google Sites, que todo eso nos ahorra ese trabajo, ¿no? Entonces, esos ejercicios nomás eran para que tengan idea de que el HTML existe, ¿no? Y es la base de cualquier página web. A ver, les dejo un ratito, un par de minutos, a ver, para que puedan curiosear, si no aquí, ¿no? Aquí estaba, ¿no? Donde estaba audio, video, ¿no? Ya, y ahorita continuamos. Audio, video, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué dice, no? Try it yourself, dice, ¿no? Aquí, ¿dónde era? Reload, mute, controls, ¿no? En este, control, será. Un, porance, de momento, sí. Un, por aparece, no. Me arrangementé en 2 horas. No. ¡V chill, puedes ver! Sufín, vos ojos y me hacemos19 para... ... Gracias. 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 Preference, Tutorials, dice, ¿no? Tutorials, CSS, Bootstrap, un montón de cosas, ¿no? Javascript. Bueno, eso es para desarrolladores más que todo, ¿no? Por ejemplo, MySQL, base de datos, ¿no? PHP, ¿no? Ahí vamos a, vamos a, ahí está, ¿no? Linux, PHP, ¿no? Doctype, entonces es una herramienta de programación, ¿no? Y aquí Try It Yourself también, ¿no? Entonces ahí, ¿no? También, ¿no? ¿Cómo combinar HTML? Claro, para que sea una página más dinámica ya se tiene que combinar el HTML con lenguajes de programación. Este lenguaje de programación se llama el PHP, por ejemplo, ¿no? Pues, ¿dónde estaba? Aquí, ¿no? Aquí estaba, ¿no? Tutorials, por ejemplo, Learn PHP, ASP, ¿no? JS, Wow, Git, ¿no? ¿Ves? Data Science también tienes, ¿no? NumPy, Pandas, o le han aumentado esto, no, no tenía. Ese es con Python, ¿no? ¿Ya? Bueno, ya cada uno, pues, si quiere aprender ahí, tiene un excelente, un excelente, y no puedes, y no necesitas estar instalando, ¿no? El Python, ¿no? El PHP, ¿no? ¿No? Ahí puedes ya estar probando, ¿no? Ahí tienes su try it yourself y el goal, ¿no? No, SQL es, por ejemplo, un lenguaje de consulta base de datos, ¿ya? Entonces, eso de referencia nomás, pues, ¿no es cierto? No es el curso, ¿no? Ya, pero si tenemos un curso de base de datos, de repente, posteriormente, ya sabemos con qué vamos a trabajar, ¿no? Sin necesidad de estar instalando tantos, tantos software. Ya, a ver, continuamos, ¿ya? Continuamos. Entonces, así es, ya sabemos dónde podemos estar aprendiendo, este, ¿no? Este, HTMLB, por ejemplo, ¿no? Si queremos que nuestro texto sea bold y tal, y, a ver, es el ultimito, ¿ya? El ultimito, ¿ya? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Aquí la, ¿no? Try it yourself, aquí, ¿no? Por ejemplo, este párrafo, dice aquí, ¿no? Entonces, le vamos a colocar B, ¿no? Así, que sea negrita. Que sea negrita. Ay, control B. Entonces, B aquí. Y cierro con slash B, ¿no? Que sea negrita. Este primer párrafo va a hacer que sea itálica, ¿no? Caray. Control B. Entonces, aquí vamos a poner I. I así. Y aquí vamos a cerrar con que sea slash I, ¿no? Itálica, ¿no? Aquí está, ¿eh? Itálica y este negrita. Ahí está. Itálica y este es negrita, ¿no? Ya. Ejemplos nada más, ¿no es cierto? Ya. Listo, ya nos hemos engolosinado lo suficiente con el HTML, ¿no? Entonces, cursos recomendados para inicializar, leer un digital with Google. Ya. Interesante lo que ya les he puesto, ¿no? En el, en el, en la, en la carpeta. Este, bien. ¿No es cierto? Ya. Entonces, el, el esto también, ¿no? El W3 School. Entonces, Quicks, vamos a trabajar. Podemos tener, eh, nicepage.com, así plantillas, ¿no? Es decir, ejemplitos, ¿no? Eso se hace con hojas de estilo. Las hojas de estilo te dan la plantilla, ¿no? Entonces, entre estas cositas, este es el encabezado. Por aquí vamos a colocar este marquito. Dentro de ese marca una imagen, etcétera, ¿no? Entonces, templates en, en vtemplate.com. A ver, vamos a hacerlo esto, ¿no? Un poquito rápido. A ver, ¿no? Ya. Entonces, Wix. Probemos el Wix. A ver, ya. De una vez, ¿ya? Porque ya sabemos Google Sites. Entonces, vamos a probar Wix.com, ¿no? Entonces, esta, esta herramienta es parcialmente gratuita. Es parcialmente gratuita, ¿no? Pero, ¿qué sucede, no? Mientras recibes más tráfico, entonces te comienzan a cobrar, ¿no? Entonces, necesitas una galería más bonita o un nuevo estilo, o un nuevo estilo, ¿no? Entonces, ahí te van a cobrar, ¿no? Entonces, esto de aquí, todos los, los html lo vamos a cerrar. Listo. Y aquí está, ¿no? Entonces, create website, ¿no? Entonces, esto ya sabemos internamente cómo funciona, ¿no? Entonces, get started. Ya. Entonces, puedes crear con tu correo electrónico, etcétera, o con tu Facebook, ¿no? Vamos a entrar con mi Facebook, a ver, ¿ya? Entonces, este también ya me da un nombre de dominio, entre comillas, ¿no? Ya. Continuar como Robert. A ver, voy a cargar mi laptop. A ver, ¿está cargando mi laptop? Sí, está cargando, ¿no? A ver, les mando a la... Tienen las diapos también, ¿no? Entonces, por si acaso, ¿no? Wix.com, ¿no? Ahí, botón, get started. Ya, get started. De aquí, no, free website, my sites, ¿no? Listo, ¿no? Entonces, he cargado, he entrado con Facebook, ¿no? No, no, aquí está mi Facebook, ¿no? Domains, ah, claro. Si quiero, compro nombres de dominio. Este, ah, también, aparte de... Puedo comprar, este, ¿no? Este, cuentas de correo electrónico, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahí les... Entonces, lo que vamos a... Lo que vamos a meter ahora... No meter, lo que vamos a hacer... ¿No? Vamos a crear... CREATE NEW SITE, ¿no? ¿No? CREATE NEW SITE, ¿no? Hacemos clic en CREATE NEW SITE. Y aquí dice, ¿qué tipo de... Ah, ya, ¿no? ¿Qué tipo queremos, no? Portafolio, blog, consulta, technology company. Tipo de educación, sería blog, ¿no? ¿Ya? Blog. Si no, technology. Pero los más bonitos, online store. Lo vamos a probar, ya vamos a probar, ¿ya? Online store, ¿no? Si queremos hacer, digamos, una tienda online, ¿no? Para educación, un poquito podría ser portafolio o blog, ¿no? Ya, probemos primero online store, que no sé lo mismo nomás, pues. No solamente la plantilla, ¿no? O sea, cómo organizas es una plantilla, ¿no? Ya, online store, accesorios, ¿no? Accesorios. Ya. Ahí les espero, ¿no? Entonces, más o menos para explicarles, ¿no? Este página 15.com, justo ahí, ¿no? ¿No? Entonces, esta forma de ordenar las cosas, ¿no? Que esté aquí, etcétera. Plantilla se le llama también, ¿no? Entonces, hay plantillas. Esto está hecho con Wordpress, como les he explicado en el antes. Esa es otra herramienta, por ejemplo, ¿no? Que nos ahorra, pues, ya el título, etcétera. No estar peleándome con el HTML, ¿no? Ya, entonces, esto está con Wordpress, como les digo. Entonces, esta es, pues, la forma como está organizado. También se le llama plantilla. Entonces, hay plantillas más bonitas. Entonces, ya hay gente que se dedica a desarrollar plantillas y te las vende, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, esta es una plantilla gratis, ¿ya? Entonces, otro, por ejemplo, ¿no? A ver, en el mío, ¿no? Comerciolibre.net, que también está hecho con Wordpress, ¿no? Entonces, noticias. Ya, miren, ¿no? Está con Wordpress. Pero esta es otra plantilla, otro estilo. ¿Se dan cuenta? Este es un estilo blog, por ejemplo. Ya, esta es otra plantilla u otro estilo, ¿ya? Entonces, como les digo, como les repito, ¿no? Hay formas de... ¿No? Hay formas de, de cómo se llama, ¿no? De comprar, ¿no? Puedes comprar plantillas, ¿no? O buscar plantillas gratis, etcétera, ¿no? Entonces, regresando a nuestro Wix, entonces, aquí. Online, accesorios, store. Next. Entonces, let Wixani create your web... A website for you, ¿sí, no? O create with editor. Editor va a estar un poquito más, 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 más complicadito, ¿no? Entonces, el editor, ¿dónde quieres las cosas, etcétera, ¿no? Pues, más o menos, ¿no? Este, ¿no? Como podríamos aquí, podríamos aquí temas, ¿no? De temas, Aristóteles, Diplomático, Sencillo, por ejemplo, ¿no? Esas son plantillas que van cambiando, ¿eh? Entonces, aquí, Impactante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ah, ahí está, ¿eh? Entonces, cambia todo, ¿eh? Entonces, de esa, la plantilla estamos cambiando, ¿no? El estilo. Ya, entonces, aquí. Let Wixani, ¿no? Vamos a crear, ¿no? Start now. Empezar ahora. Ya, ¿qué necesitas en tu, en tu website, ¿no? Por ejemplo, chat, foro o, o, o formularios de inscripción, ¿no? Esos formularios lo podemos hacer en Google Forms y podemos crear el enlace también, ¿no? El foro os vamos a colocar, ¿ya? Que sería un poquito más para educación, ¿no? Allá, ¿no? Pero podemos generar los tres, miren, ¿no? Puedo tener mi chat, mi foro. Entonces, las herramientas, ¿no? Para desarrollar, este, ¿no? Para desarrollar, pues, páginas web lo han desarrollado, miren, bastante, ¿no? Antes, pues, teníamos que hacer desde cero, ¿no? Han visto el HTML cruel y desnudo, como quien diría, ¿no? Ya, pesadito es. Ya, listo. Entonces, listo. ¿Qué más? ¿Qué otras opciones? Ya, grupos y nada más, ¿no? Ya, nada más eso, ¿no? Entonces, que tenga chat, que tenga foros y un, este, formulario de suscripción. O un table reservation, ¿no? Ya está, esas cositas. Siguiente. Tu tienda en línea. A ver, por ejemplo, comercio libre, vamos a poner, ¿no? Libre.net, ¿no? Allá, valga la aclaración. Por ejemplo, el PHP es un lenguaje que te permite hacer consultas a la base de datos, ¿no? El HTML solito no puede consultar bases de datos, ¿no? Siguiente, ¿no? Existen website. Google Replace. No, entonces, ¿quieres importar tus imágenes y textos? No, entonces, skip le vamos a poner, ya, aquí, ¿no? Skip. O ya quieres algo que ya esté hecho, ¿no? Que tenga dominio, ¿no? Skip nomás, aquí, skip. Skip. Ya está, ¿no? Añadimos un logo, email address, RAR5, phone, mi teléfono. Un enlace de socia. Ya, no, eso ya van a ver, ¿no? Después, ya, next, aquí está, ¿no? Ah, el tema, ¿no? Tema o plantilla o estilo también le llaman, ¿no? ¿Qué quieres, no? Lujo, Inspire, Humble, Classic. Este Inspire, medio, medio rojitos, ¿no? Justo para tienda, ¿no? Inspire. Vamos a seleccionar Inspire. Ya, el diseño de tu página, ¿cuál quieres? Ah, ¿no? Así, ¿cuál quieres, no? Igual que, ¿no? Algo similar. Ya, ya, no nos vamos a engolosinar mucho. Entonces, por ejemplo, a este, ¿no? Parece más interesante, ¿no? Ya, aquí, ¿no? A este tercero vamos a seleccionar. Bien, seleccionamos. Páginas a tu sitio, ¿no? ¿Qué páginas quieres añadir, no? Aquí, ¿no? Add page. Uy, sí que pasó. A este, por ejemplo, no. Es un porno. El about us. Store policies. Frequent. Cuestión. No, preguntas. ¿No? Frecuentes. Ya, ¿no? Listo. Esas tres, ¿no? Vamos a añadir esas tres paginitas. 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 Vamos a añadir esas 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 paginitas. edit site y ahí está nuestra página y ahí está nuestra página es algo similar, con el sites lo podríamos dejar connect your domain puede ser ya nos está dando hasta hosting ese es otro trabajito porque tienes que configurar los DNS el dominio, algo así un poquito más técnico lo podemos hacer pero ahora no la siguiente clase creo que vamos a tener un poco más de tiempo ya ahí está los estos entonces aquí puedo añadir entonces las páginas que hemos añadido el about us make a reservation enviarnos una nota dónde está ubicado entonces por ejemplo por ejemplo entonces esto im product design ya listo vamos a administrar vamos a administrar nuestra tienda dónde está manage aquí arriba manage store no 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 Ah, miren. Tomar órdenes, empezar a vender, hacer que esté en línea, etcétera. Entonces, Store Products, por ejemplo. Entonces, Ayame Products, lo que dice, pues, abajito, ¿no? A ver, otra vez, otra vez, ¿no? Pues, ¿dónde está? Ayame Products, Ayame Products, aquí abajito está, ¿no? ¿Dónde está? Se ha borrado, creo. Ah, no, aquí está, ¿no? Hay en Product, Ayame Products, justamente esto, ¿no? Si no, aquí voy, ¿no? Manage, Store, por ejemplo, aquí. O aquí nomás, ¿no? Manage. Manage, ¿no? Ya Manage aquí, ¿no? No, otra vez, ¿no? Manage, Store, o solamente Manage. Bueno, ¿no? Este, Store Products, Products. Ya, entonces, este, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer aquí? No, Product, ¿dónde estamos? Necesitamos, a ver, editar, pues, clic en Ayame Product, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Imágenes y videos, dice, ¿no? Ya, entonces, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a sacar, pues, ¿no? Google, zapatillas Nike, vamos a, las favoritas del público. Ya, entonces, a ver, ¿no? Un app, segunda especialidad, herramientas web. Bueno. Bueno. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, ¿no? ¿Dónde estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estamos haciendo? ¿Dónde estamos haciendo? ¿Vuelto aquí, no? ¿Vuelto aquí? No, main image, edit image, ¿no? Aquí, ¿no? En este Apload medio, ¿no? En este más Imagen, ¿no? Si quiere también un video ¿No? Dice ahí, ¿eh? Tengo que ponerme pilas, ¿no? Ya la gente hace tiendas Apload from computer Ya, ahí está Add to page, ¿no? Ya estamos, entonces esto vamos a decir Entonces esto vamos a mover aquí, ¿no? Aquí, ahí está, ¿no? Lo movemos nomás, lo arrastramos Ya, esa es la 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 imagen principal, ¿no? Otras imágenes, por ejemplo Remote, ¿no? Esto nada que ver, ¿no? Este, tampoco, solamente esta imagen, ¿no? Ahí está No, normalmente este able No,gel, abajo no Pero no, 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 que verá Loなく challenges, it's illegal Lo que verá Lo Amerika save, ¿no es cierto? a ver con el otro, a ver que les gusta pues a las chicas, carteras ¿no? carteras, ¿qué cosa? Luis Vuitton Luis Vuitton, ¿ya? vamos a vender carteritas más las damas este es de Pinterest Pinterest, Pinterest Mercado Libre, ya de Mercado Libre OLX, ya de OLX, ¿ya? guardar imagen como acá, ¿no? el Wix ya está ¿no? en el Product, clic ahí you have a connected payment, ¿no? ya me está diciendo ¿cuándo te voy a cobrar? algún día me cobrarás ilusionante nomás ya, Sides que dice upload, ¿no? upload aquí upload media from computer ¿no? 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 ya, ya está, ¿no? add to page ahí está, ¿no? entonces esta va a ser la principal arrastro nomás, ¿no? al arrastro aquí bien, entonces este voy a borrar y esto voy a borrar listo save ¿no? entonces, ah, el nombre pues, ¿no? también, ¿no? ¿dónde está? basic, ahí hay el Product Zapatillas Zapatillas Nike, ¿no? etc, ahí está, ¿no? safe pues la competencia por el mercado electrónico como se pueden este, ¿no? como se pueden dar cuenta es, ¿no? es extensa, ¿no? todos quieren incursionar en el mercado electrónico pues es uno de los rubros más importantes, ¿no? en el en el internet, pues, ¿no? cartera Luis Vuitton, ¿no? ¿cuánto estará? unos 500, ¿no? a ver si esa joya ya, ya está, ¿no? vayan poniendo su nombre en el chat, ¿ya? para la asistencia en el chat vayan poniendo su nombre cerramos y ahí está, ¿no? bueno, estos dos están flipados el mismo proceso, pues, ¿no? entramos a Manage y cambiamos las fotos ¿no? y así comenzamos a crear nuestra ¿no? nuestro nuestra, ¿no? comenzamos a personalizar nuestra página web en Wix pues, administrar grupos reservaciones miren, también podemos hacer reservaciones aplicaciones herramientas de negocio eso ya vamos explorando las siguientes clases, ¿ya? colores también animaciones ¿no? Fade dice, ¿no? ah, ya, ¿no? entonces, a este vamos a, por ejemplo Float le vamos a poner una animación, ¿no? no quiere este, ¿no? aquí un Design Manage no Design Force Animation ¿no? Animations ¿no? no, este por ejemplo a ver no, 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 no Design Animation vamos a poner un Float Float un Fly, ¿sí, no? ¿ya? un Fly la vamos a colocar listo entonces, con esto podemos hacer lo último que nos queda es hacer un Publish ¿no? aquí Publish ya, entonces nombre de dominio no tengo ¿no es cierto? me va a conectar el nombre de dominio que que quiera pues ¿no? ya jóvenes entonces ahí vamos a poner segunda ¿no? segunda ¿sí, no? ya segunda ¿ya han colocado sus nombres? sí, doctor ya excelente entonces ¿ya? entonces añádenme al Whatsapp por favor no ya listo bien ¿saben qué? tengo exposición en el doctorado así que los voy a dejar diez minutitos antes ¿ya? me añaden al Whatsapp y ahí les dejo este el trabajo y todo lo demás por favor ¿ya? me tengo que ir hasta la próxima cuídense muchas gracias doctor muchas gracias hasta luego doctor hasta luego hasta luego la siguiente ¿algoza para acá de mí por favor? gracias doctor hasta la próxima hasta la próxima semana hasta la próxima semana doctor hasta la próxima no